Hola hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo video pues el día de hoy los traje a visitar en donde más que nada es un punto exacto donde mucha gente se reúne a comercializar su producto en esta manera pues más que nada podemos encontrar diversos productos que son frescos y de muy buena calidad que de hecho es mucha gente de comunidad que se transportan desde la mañana que están desde 2, 3 de la mañana para estar aquí vendiendo lo que viene siendo sus productos y de esta manera poder sacar un poquito para comprar alimento comprar otro que otro producto y así amigos entonces espero les guste bastante este video ahorita vamos a caminar como ven ya estamos aquí esta es la calle que conduce al mercado no se si alcanzan a notar ahorita estamos cerca de la carretera a unos pasos de la carretera y vamos a caminar hacia el mercado y si amigos es muy importante que se queden viendo este video para que más que nada chequen cuando ustedes visiten aquí Tantoyuca pues los invito a que vengan a apoyar el comercio local porque en serio las personas se levantan desde muy temprano para poder venir a ofrecer sus productos a muy buen precio y más que nada es de calidad son personas que trabajan sus tierras y de esta manera ellos compran para poder sustentar sus familias y pues es algo que yo los invito amigos yo los invito en serio a que vengan a visitar Tantoyuca ahorita que ya pues que termine la pandemia también pues esperemos les guste bastante este video amigos entonces quédate viendo hasta el final para que veas todo lo que viene siendo el comercio la gente que atiende al momento de ofrecerte el producto es muy buena gente personas de comunidades que vienen de ranchitos pueblitos cercanos de aquí de Tantoyuca y pues es algo que me interesa bastante y me gustaría tal vez preguntarle a una que otra persona de que desde que horas está aquí vendiendo en el mercado así que quédate viendo este video nosotros ya comenzamos bueno amigos ya nosotros ya estamos aquí en lo que viene siendo la carretera como ustedes notan o alcanzan a notar pues estamos ya cerca de lo que viene siendo en donde se reúnen diversas personas de diferentes comunidades pues vienen a ofrecer nuestros productos del campo que ellos cultivan y pues ahorita vamos a ir a checar así que acompáñenme amigos vamos a poner como ven esta es la papaya que encuentran aquí de este lado pues que papaya es joven papaya mamey ¿de donde lo traen? de Callejón ¿callejón? ¿desde que horas está aquí? de las 5 ¿desde las 5 de la mañana? sí ¿ya ha vendido algo de producto aquí? sí como ven aquí amigos pues está lo que viene siendo este es tomatito ¿no? sí así lo conocen ¿tiene sembrado tomatito? sí ¿qué precio tiene la bolsa? 10 10 pesitos ahorita últimamente hay mucho tamarindo ¿verdad? sí ok ahorita veo que trae bolsas ¿de cuánto es? de 10 pesos de 10 pesos todas las bolsitas de tamarindo y como ven aquí tienen el ajonjolín ¿verdad? para hacer el famoso ajonjolín pascal con chile chile seco ¿verdad? sí bueno pues vamos a seguir caminando vamos a adentrarnos un poco más de hecho hay más personas que venden aquí tanto pueden encontrar elote, hojas de plátano y pues diversos productos que pueden encontrar como ven ahorita amigos pues aquí pueden encontrar lo que viene siendo el jacube el jacube ¿cómo se come Oswaldo? ¿eh? el jacube como ven aquí los en... ¿qué precio tiene el rollito? a 10 a 10 a 10 y a 7 fíjate ah ok se hacen con... se hacen guisaditos también como el nopal sí, con huevos con huevito con carne con todo aquí creo que está pelando los jacubes ¿verdad? ajá vende también este camote camote ya camote ya está... eh... cocido ¿verdad? sí, está cocido ¿qué precio tiene la medida? a 10 pesos a 10 pesos es lo que pueden encontrar una gran variedad de productos que pueden encontrar aquí en la región huasteca pues si vienen a visitar pueden venir a comprar lo que vienen siendo estos productos pues ya que... pues aquí lo conocen como... en su bodega más que nada donde compran diversos productos y pues sí ¿desde qué hora se está aquí? jefita a las 5 de la mañana desde las 5 de la mañana viene a apartar lugar sí para poder vender su producto sí ah ok pero sí sí lo acaba todos los días o a veces queda muy... a veces sí a veces no no se termina hay días buenos días que no no se puede vender todo no se puede vender todo hay muchas veces por los tres domingos sí entre semanas no ¿trae mucho jacube? no trae poquito por acá veo que tienen cucharitas que son hechas de calabaza creo no sé si nos las puedes mostrar ¿cuántas es Waldo? estas son las cucharitas que ocupan para rodear el café ¿verdad Waldo? sí y pues están muy bien elaboradas pues están bonitas están bonitas miren son las que ocupan aquí en la región huasteca para rodear el cafecito para servírtelo pues es algo pues muy bien elaborado y de este lado están la nona la nona ¿verdad? sí la nona se consume aquí en la huasteca muy buenos días doñita ¿cómo está? bien muy bien ¿desde qué hora se está aquí? ¿desde qué hora se está aquí? desde la mañana ahora se pone en la charla ¿desde la mañana? sí ¿ya llegó en la mañanita? en la mañana viene a apartar su lugar sí ah ok entonces es todo lo que vende ¿qué venden? ¿nopalitos? ¿frijol? este frijol es camote ¿verdad? camote ¿pero este no está cocido? no este no está crudo ¿está crudo? ¿es para cocerlo? este pues se lo comen se lo comen algunas personas con endulzado ¿verdad? con pilón y tiene pasote tiene albácar ¿verdad? albácar lo ocupan pues tiene un olor muy agradable ¿verdad? sabe bonito eso bueno y esto se llama chunacate ¿verdad? para los que no lo conocen se llama chunacate parecido a la cebolla ¿verdad? ah sí entonces aquí llegó desde las 2 de la mañana no ahorita llega como a las 6 ya ya tardecito ya tardecito pero hay gente que llega más temprano ¿verdad? llega temprano allá viene muy tarde ¿desde qué horas en qué se transporta? ¿en camioneta? camioneta ¿camioneta? sí ah ok ¿también venden las florecitas? sí también venden ese es girasol ¿verdad? girasol girasol está muy bonito no hay unos que están pues más abiertos ¿verdad? tienen más pero sí yo creo que hace falta abrir ¿no? no hace falta agua se abrió bien ah ok está secando la tierra ah sí está secando ahorita como no ha llovido mucho se siente mucho solar ¿tiene de girasoles en su casa? sí ah ok yo traje ayer más abierto así grande ah ok ese está pues más chiquito ¿no? así que todavía le falta abrir su capullito falta que abra así ajá bueno amigos ya nosotros estamos culminando este video pues espero les haya gustado bastante pues lo que hace unos momentos vieron pues es algo que aquí en la acción huasteca pues pueden encontrar diversos productos de diversas comunidades como vieron pues las personas que les preguntamos ya que llegaron algunos de las dos tal vez a las cuatro o seis de la mañana pues es algo muy cansado porque se tienen que venir en transporte en camioneta más que nada desde la mañana se tienen que levantar para poder acomodar sus cosas y más que nada encontrar un lugar aquí en donde está en su bodega como pueden pueden notar alrededor pues hay mucha gente ahorita hay mucha gente pues espero les haya gustado bastante este video yo me despido soy su amigo y servidor Santiago Aventuras y nos vemos en el próximo video adiós ¿no? sí ¿sí? sí